Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miele y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Ya estoy aquí de vuelta en este grandísimo juego y vamos a la Torre Bellsprout, que tenemos que conseguir la MT... MO de Destello. Y aquí vamos. A ver qué nos dice esta. Va, esto no nos dice nada. Vamos a ir por aquí. Vale, ahí vemos un objeto. Os recuerdo que solo tengo a Jampier y a Pluvio. Y... y vamos a ver. Y luego, bueno, tengo el huevo cuando aparezca. Vale. Nivel 3. Creo que en este, en esta torre, creo que también aparece... Aparece... Pokémon salvajes. Así que podré capturar porque será como si fuese una ruta nueva. Así que perfecto. Es igual que en las ciudades. Cuando tenga la caña de pescar podré capturar un... Un Pokémon. Ya, Jampier subió al nivel 10. Vale, perfecto. La próxima vez que me enfrente a mi enemigo... Vamos a cambiar. Vamos a darle puntos a Pluvio. Lo tiene en nivel 16. Si no... si no he visto mal. Y luego aquí... Me... 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 Vamos a darle esto. Va, Placaje perfecto. Vale, la torre Bellsprout me enfrento... Creo que... A ver... Contra... Veo a mi... A mi enemigo. Que utiliza una cuerda huida. Por lo que... He visto. Y luego me enfrento contra Anselmo. Que tiene Bellsprout a nivel 7 y Huthut nivel 10. Así que tampoco debería resultar ningún problema. Así que ni tan mal. Vale, vamos a hacer que Pluvio suba a... Suba al... A nivel 10. Bueno, no sé si con este Bellsprout lo consigo. Pero bueno. Malo será. Látigo cepa. Vale, vale, vale. No. No alcanzamos con este combate que suba a nivel 10. Pero bueno. Seguro que antes o después terminamos en... En nivel 10. Eh... Primer Pokémon de ruta. Ya tengo a Rattata. Así que este no sirve. Vamos a por el siguiente. Escapamos de la batallita. Pokémon que ya tengo. No sirve. Uh, qué bien. Objeto. Un antiparalizante. Oye, pues ni tan mal. Vamos para allá. Tu, 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 tu. Uh. No me deja ni pasar, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Caballero. Brandon Pensador. Me saca un Bellsprout. Sorpresa. Va a ser que no. Vamos, vamos. Con Jean-Pierre. Un simple placaje. Dos placajes. Vale. Látigo Cepa no nos hace nada. Así que perfecto. Perfecto. 54 puntitos de experiencia que no nos vienen nada mal. Y vamos a utilizar a... A... Pluvio. Vamos a ver. Sacamos allá a Pluvio. Vamos a probar con ataque rápido. A ver si le hago más daño. ¿Sí? Le mato con un ataque rápido. Así que perfecto. 54 puntitos de experiencia. Y lo subimos de nivel. Así que genial. Ey, no. Ahí estamos. Con Bellsprout. También le damos el... Con el Rattata. Otro ataque rápido. Y así equilibramos los puntos de experiencia entre todos los Pokémon. Aparte este lo mata de un golpe. Mira. ¿Me pueden aparecer Rattatas o Gastlys? Pues... Lo que nos queda es un Gastly. Así que... Perfecto. Tuturu, tuturu. Vale. Hacia abajo. O... O hacia arriba. Vamos a ver que hay hacia arriba primero. Un objetillo. Vale. Precisión X. Bueno. No creo que... Que lo utilice. Pero nunca sobra. Si no para vender. Uh. Otro más. Otro más. Otro más. Nos sacará otro Bellsprout. Eh, Octavio. Pues sí. Vale. Vamos a matar... Con Jean-Pierre al primero. Y luego... Otros dos ataques rápidos con Rattata. Látigo C para que no nos hace nada. Así que... Otros 54 puntitos de experiencia para mi Jean-Pierre. A ver si nos pasamos esto en el... Yo creo que podemos pasarnos en este capítulito. Ay. No le doy a cambiar. En este capítulito de hoy la torre Bellsprout. Sin problemas. Otro más. Ahí estamos. Látigo C para que me da la Risha. Qué pena que nuestro Hut-Hut tuviese que morir en el gimnasio. Ha sido una verdadera pena. Ya hemos perdido una vidita. Vale. Nivel 11. Y va a utilizar a Bellsprout. Así que vamos a cambiar a Pluvio. Con un ataque rápido que no nos supera. Y lo matamos ya. Venga. Bien hecho Jean-Pierre. Ataque rápido. Perfecto. Genial. Vale. 96 moneditas más. Y vámonos de aquí. Vamos a coger esto. Y me da a mí que... Uh. Una poción. No me va a venir nada mal. Si me meto por aquí... Nah. Hay que enfrentarse a ellos. Pero sí o sí. Así que... Vayamos a por ello. Será más... Uh. Solo un entrenador. Solo un Pokémon. Nivel... Será 4, 5, 6... 6. Bueno. Pues vamos a darle con Jean-Pierre. Nos va a hacer un poquito más de daño. Porque no... Desarrollo. El ataque especial subió. Bueno. Esto se nos pone... Se nos pone más complicado. No es muy efectivo. Así que perfecto. Y vamos a darle... Genial. El siguiente tiene también... Otro Bellsprout. Voy a moverlos. Voy a cambiar. Y voy a utilizar a... A Rattata de primero. Mover. Ay, no. Cambio, cambio. Lo voy a poner de primero. Y así repartimos la experiencia. Así me gusta. Vale. ¿Puedo enfrentarme a ese o no enfrentarme a ese que visteis ahí arriba a la derecha? Arriba a la izquierda. Vamos a ver. Yo creo que sí. La experiencia nunca me sobra. Y así tengo dinerito para también luego comprar Pokeballs y Ultra Balls y tal. Así que guay. Vale. Otro ataque rápido y fuera. Yo creo que sí. Así subo con los dos al nivel 11. Un ataque crítico. Perfecto. Rattata. Genial. A ver. El siguiente sí que lo tiene. A nivel 7 y un Hut-Hut. Así que... Por eso también es bueno que suba Rattata para enfrentarme con él al Hut-Hut. Porque el otro lo tiene al nivel 10. El Pensador Anselmo, que es el primero de todos. El último de todos, quiero decir. Vamos. Pluvio. Ataque rápido. A ver si hace otra vez desarrollo y no me baja APS. Ah, látigo cepa. Uh, este hace más dañito, eh. Perfecto. Nivel 11. Sí, 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 sí. Y vamos a mantener contra Hut-Hut. Vamos a mantener a este. Y luego... Eh... Voy a cambiar. Voy a poner a... Ey, espera. Es que no quiero cambiar. Voy a poner de primero a Jampier. Mato a los dos Bellsprot. Y utilizo contra Hut-Hut al Rattata. Que, puah. Un golpe crítico y venga pa' su casa. Así que genial y maravilloso. Vale, vale, vale. Vale. Voy a poner... No. Anciano. Prometí aquí tienes tu MO. Vale. Vale. No son armas de guerra, claro que no. El ladrón este. Que sí. Solo me interesan los Pokémon... Wizzacruz a cuerda huida. Vale. Vamos a poner... A Jampier de primero. Y vamos a por nuestra... No sé qué será. Cuerda huida. Vale. Maravitupendo. Y aquí al A1 no hay nada. Ah, a ver si sale nuestro Gastly. Nah, sale un Rattata así que nada. No vamos a tener esa suerte. Así que fuera. Vale. Pues vamos a por... A por esta Anciano. Que sí, hombre. Que sí. Construir vínculos de futuro. Pocos Pokémon salvajes nos han salido. Nos han salido solo dos Rattatas, eh. No está mal. Vamos a ver. Vamos a vencer a este... A este Bellsprout. Látigo Cepa. Que no nos hace nada. Así que perfecto. Vamos a darle... Placajes hasta... Hasta debilitarlo. Y... Nah, el siguiente otro tanto de lo mismo. Nos dará nuestra M o destello. Así que perfecto. Eh, nivel 12. Ni tan mal. Tengo que ver... Aprendí a reflejo. Pues vale. Tengo que buscar a ver... El siguiente... El siguiente... A ver en qué nivel está. El siguiente gimnasio. Porque a Pegaso ya lo hemos vencido. Así que ni tan mal. Venga, venga, venga. Vamos a matarlo. Otro placaje más. Genial. Genial. Champier. Vale, ahora sí que vamos a cambiar. Vamos a usar al Rattata. Y a ver qué tal. Nivel 10. Que está muy bien. Pero mi Pluvio tiene nivel 11. Y esperemos que le venza. Un par de ataques rápidos. Uh, van a ser 3 ataques rápidos. Y aún encima nos baja el ataque. Con este gruñido. Espero que no haya bajado mucho. Porque si no... Buah. Y ese placaje falló. Así que... Eh, perfecto. Espero no tener que utilizar ningún objeto. Otro gruñido. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Y Anselmo nos va a dar ahora nuestra recompensa. M.O. Destello. Genial. Podrás usarlo fuera del combate. Vale, genial. Así que vamos a alargarnos de aquí. A ver si con un poco de suerte nos sale un Ghastly. Así me gusta. Venga, venga, venga. Rapiditos. Y ya vamos hacia la ruta 32. Creo que es la siguiente. Aquí me gusta. Vale. ¿Y este qué me dice? Fue para entrenar Pokémon, pero a mí me han aparecido más bien pocos. Vale, vamos al centro Pokémon antes de nada. No vaya a ser. Así me gusta. Señora Joy. Enfermera Joy. Recupérame mis Pokémon. Pues nada, chavales. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos hemos pasado la Torre Bellsprout. Y nada, llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Gracias. I love you, love you, love you. Adolf, thank you. Oh, 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 oh. I, 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 I wanna do this anyway now, you know. ¡Gracias!